Anoche platicabas nuestra historia Con mucha vanidad y en voz alta Que no te pude dar lo que deseabas Conmigo estaba muerta tu esperanza Lo nuestro lo platicas a tu modo Comentas con orgullo que te quiero Nomás se te olvidó decirles algo Que tienes corazón aventurero Lo único que si dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mi me gusta regalar el alma Lo único que si dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a lo derecho Y tú de dar amor no sabes nada Y así somos compa Víctor Que no Puro líder de México Dormiste entre mis brazos agotada Después que te saciarán mis caricias Lo nuestro lo platicas a tu modo Nomás por presumir que eres muy listo Que eres muy listo Lo único que si dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mí me gusta regalar tu cuerpo A mí me gusta regalar tu cuerpo A mí me gusta regalar tu cuerpo Lo único que si dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a lo derecho Y tú de dar amor no sabes nada